Este es un gran avión de las personas. ¡Masas! Te vamos. Es una gran avión. Vamos a ir a un par de cosas. Vamos a ir a un par de cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está el cabotron. Sin embargo, si esto no está en la semana. No te heo de la semana. ¿Tú? 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 Si te heo de la semana, ¡tú! ¿O cómo se puede ver? ¿Dónde se puede ver el agua? ¿Ahora? ¿Se puede ver el agua? ¿Se puede ver el agua? ¿Eso es el agua? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Eso es el agua? ¿Eso es el agua? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? ¿Ah? ¿Biciste? ¿Biciste? ¿Qué es lo que se llama? ¿Habla de ella? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.